Muy buenas noches, bienvenidos a su casa, bienvenidos a Mundo GT. Preparados para comenzar la tercera carrera de E-Racing. Los pilotos que han finalizado los 15 minutos de clasificación, ahí estamos viendo a la izquierda cómo han ido los tiempos y conmigo hoy, esta noche, la primera comentarista es Miriam, buenas noches. Muy buenas noches a todos, ya estamos aquí otra vez de nuevo después de pasar un veranito. Bueno, es el veranito. Sí, en menudo calor. Y bueno, ya estáis viendo, hoy hemos tenido algunos problemillas con la web, pero ya está ahora 100% operativa de nuevo. Y hemos llegado justo aquí para ver cómo comienza esta carrera, en la tercera prueba. Como estáis viendo ahí, se llama la Copa Elige Tú. ¿Por qué? Porque a los participantes hemos dado tres opciones a votar y ha salido esta combinación de Pontiac Solstice en su Midpoint Raceway, que luego hablaremos de ella. Y bueno, ya estáis viendo ahí, nueve segundos que comienzo la carrera, así que vamos a centrarnos aquí con lo que vamos a ver en la pista. Estamos también estrenando... Aquí no sé si podéis ver. Mira, mira. Y Ticker. Ahí está. Tenemos... Un nuevo panel aquí, mira. Con Alfonso Rodríguez. No, ese no está corriendo. Vamos a ver qué son los pilotos. La salida con Pablo López en la pole. Esperamos que esa día sea limpia y digna de los mundos geteros, cómo no. Vamos a ver... Vamos a ver... Ahora, ahora sí. Están dando la primera vuelta a la curva de este circuito estadounidense. Y como ya os estaba comentando, tenemos aquí un nuevo sistema de retransmisión. Pero todavía no lo tengo muy controlado. A ver si me hace caso. A ver... Vaya. Problemas técnicos para variar. Nada, ahí lo estáis viendo. En el momento, la verdad, la tecnología siempre falla. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ahora, ahora... Vamos a arrancarlo de nuevo. A ver si no lo deja mal. Aquí el IRTVO. El IRACI TV Overlay. Arrancándolo de nuevo. Ahora sí, parece que sí. Bueno. Uy, uy, uy. Ahí estamos viendo a Manuel Polo Domingo. Yendo... Paseo por la hierba. De merienda. Y vamos a ver... Bueno. Vamos a activar aquí esto. Y vamos a ver en qué piloto estamos enfocando. Bueno, pues ahora veis el Overlay se lo pone en el... Ahí está. Y ya cañas. Ya, ya, ya. No lo sé. Sí, sí que lo va a decir. Vaya hombre. Ahí está. Mira si se ve. Esto va cambiando. ¿Qué ha pasado ahí? Ahora. Bueno, parece que funciona cuando quiere esto. Vamos a ver. Iván Sole. ¿Y esto es porque están fuera? Muchos pilotos ahí en... Que han tenido que ir en boxes. La primera... La primera vuelta. Algo ha pasado que nos hemos perdido. Pues aquí hay una cantidad de bausanza. Johnny Ace en cabeza. Javier Casas Cascus Omar La Bomba Juanicho, quinta posición Genetero Enrique Iván Fernández Juan Cordero Di Morty Bueno, bueno, lo que pasa aquí Franny David Rijard en boxes también Víctor Ramos Tutas Aez Genetero y Secat Carlos Casario adelantando Yo ni me estampo que salía también arriba Vicente Gascon Artin Bueno, y todos los pilotos que había antes Donde se fueron, a ver